Turanoceratops. ¿Quién es el Turanoceratops? Turanoceratops que su nombre significa cara con cuernos de Turania, es un género representado por una única especie de dinosaurio ceratopsiano ceratopsido, que vivió hace aproximadamente 90 millones de años durante el Cenomaniense, en lo que hoy es Asia. Encontrado en Kisilcum Central, desierto de Sakuduk Plataforma de Turania en Uzbekistán. El espécimen holotipo consta de un maxilar izquierdo con dientes, cuerno nasal predentario. Parital parcial escamoso. Base del cráneo vertebras parciales y probablemente la porción distal de la escápula. Turanoceratops era un neoceratopsido pequeño, que proporciona evidencia importante que la aparición de los maxilares doblemente arraigados y los dientes predentarios, aparecieron antes en los ceratopsianos de Asia que en los de Norteamérica. Turanoceratops pertenece a ceratopsia. O conocidos como ceratopsidos. Es un grupo de dinosaurios, herbívoros con pico que se parecía al de un loro y también lo que destacaba de ellos eran, sus grandes, volantes, o golas. Y sus grandes cuernos. Que habitaron Asia y Norteamérica. Etc. Durante el periodo Cretácico. Turanoceratops como todos los ceratopsianos era herbívoro. Durante el Cretácico las plantas con flores estaban geográficamente limitadas en el territorio. Y es muy probable que este dinosaurio se alimentará de las plantas predominantes, de esa era. Como lo son helechos, zicas y coníferas habría utilizado su pico agudo para arrancar con los dientes las hojas o agujas. Un estudio del 2009. Liderado, por Hans Dieter, su vez en el que analiza el material adicional de Turanoceratops. Concluyó que contrariamente a lo esperado, representa un verdadero miembro de la familia Ceratopsidae. Si esto es correcto representa al único Ceratopsido de Asia. Eso se decía ya que aún no se había descubierto al Sinoceratops. Hans Suez decía que todos los otros miembros de esta familia, de Ceratopsianos, pertenecían a Norteamérica. Algunos científicos como Ander Farke no están de acuerdo con lo representado por Suez. Farke y otros en un análisis filogenético de los nuevos restos de Turanoceratops, encontraron que es un cercano pariente de los Ceratopsidae. Pero no miembro de este clado. Suez y Alexander Averianov criticaron ese análisis afirmando que Ander Farke malinterpretaron o codificaron mal algunas características del fósil, en su análisis. Y también esto quiere decir que Ander Farke se equivocó. Al decir que el Turanoceratops no pertenece al clado de Ceratopsia. Turanoceratops su nombre deriva de Turan. Nombre persa para, la región de Turquistán. En Asia Central. Y del griego Seras que significa cuernos. Y Ops que significa cara. Bueno chicos haré una segunda parte hablando de este dinosaurio. Y con información más actualizada eso espero, que así sea la segunda, parte. Adiós chicos, nos vemos luego.